En estos momentos llevan 432 días viviendo por el mundo. Erika Camp de Padrós, Iván Clemente, les saludamos. En estos momentos, en la isla de Java, en Indonesia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Jesús y compañía. Somos Iván y Erika. De viviendoporelmundo.com Se va la vida. Sí, cada vez más pro, ¿eh? Sí. Y esta vez, bueno, os hablamos, seguimos en Indonesia, pero esta vez desde otra isla estamos en la isla de Java. Precisamente ahora mismo acabamos de llegar a Yacarta, la famosa ciudad de Yacarta. Una de las aglomeraciones urbanas. Una de las ciudades más pobladas del mundo. Exacto. Exacto, sí, sí. No hemos visto mucho, pero... Bueno, luego os lo explicaré, porque tenemos muchas cosas por explicar. Bueno, os dejamos la otra vez, que estábamos a punto de ir al aeropuerto a recoger a unos amigos que venían a vernos, Jordi y Sara, y luego vino Xavi también. Y nada, estuvimos en Bali un par de semanitas. Nos lo pasamos muy bien. Veímos mucha cerveza. Y nada, el tema es que, claro, repetimos un montón de sitios que ya habíamos estado, entonces tampoco nos vamos a aburrir con lo mismo. Pero que estuvo muy bien. La verdad que nos lo pasamos muy bien, nos reímos mucho, y fue genial poder tener amigos cerca durante tantos días y disfrutarlos tanto como lo hicimos. Fue muy guay. Sí, sí. Luego también tuvimos la otra cara, que es la parte de las embajadas, la oficina de inmigración, porque nosotros, claro, estábamos dos meses y teníamos que hacer los trámites para extender el visado y tuvimos que ir como cuatro días y aquí todo va súper lento. O sea, tienes que ir un día a entregar los papeles. Luego, entonces te dan hora para que vayas otro día para que pagues las tasas. Entonces te dan hora para que vayas otro día y te hagas las fotos. Entonces te dan hora para que vayas otro día y recojas el visado y dices, tío, pero... No os quejéis de cómo va la administración en España, porque eso es jauja. Porque, madre mía, así que cuando vayas así, te das cuenta. Tío, no lo puedo hacer todo el mismo día, por favor. Es todo así, es todo así. Te desesperas un poco, pero bueno, es que funciona así. Te lo tienes que tomar con paciencia, porque si no te cabreas. Y entonces ya llegó un momento que nos separamos. Jordi y Sara se fueron por su lado y nosotros fuimos con nuestro amigo Xavi y nos fuimos a la isla de Java, que es la isla grande que hay al lado de Bali, al oeste. Y allí, pues bueno, primero de todo, cuando llegas a la isla de Java, ya lo que te das cuenta es, bueno, la mayoría musulmán que hay. En Bali es más hindú, aquello de los templitos, las ofrendas que explicamos y tal. Y aquí ya es totalmente diferente, ya ves velos por todos lados, mezquitas, otra vez por la mañana en la Shigualda. Los rezos, sí. Y también lo que ves es que no hay tanto turismo. O sea, los turistas como van directamente a Bali, la mayoría, ¿vale? Hay muchos que van por aquí y luego hacen Java y Bali, pero no hay tantos. ¿Qué quiere decir? Eso es bueno y es malo, según cómo te levantes tú, ¿no? Porque hay muchas veces que dices, pues es más auténtico, porque estás tú rodeado de locales y entonces no hay más turistas, es como todo en la Indonesia más auténtica. Pero bueno, por otra parte, pues hay días que dices, pues si hubiera algún turista más no me importaría, ¿no? A veces como que puede ser que te sientes un poco más desamparado y que también es posible que te puedan timar en algún sitio y claro, como tampoco tienen, no están tan preparados para el turismo, no tienen tanta competencia, pues al igual lo tienen más fácil para timarte. Sí, la verdad es que es más fácil que te puedan engañar aquí en Java, ¿no? Como que te lían, te lían, te lían y como no tienes otra opción, pues al final te la dan. Pero bueno. Bueno, que la primera parada en Java, ¿cuál fue? El volcán Ijen. Volcán Ijen. Sí, señor. Famoso por la lava azul. Exacto, sí. De hecho, bueno, a ver, nosotros ya no nos esperábamos mucho porque habíamos visto fotografías y vídeos y tal, pero tampoco esperéis ahí un volcán de que la lava va cayendo lentamente y en vez de roja es azul. No, era como una llamita, ¿no? Hombre, llamita. Como cuando encienden el fuego de la cocina, ¿sabes? Sí, pero llamita, no te pases. No, pero bueno, que no caiga la lava así. No, claro, no es como la gente se puede imaginar hay un volcán en erupción con la lava de color azul, no. O sea, bajas abajo del volcán, adentro del cráter y se ve un poquito la llama de color azul y sí que se ve un poco, hay un trozo de pared que sí que tiene lava que se ve de color azul. Así sí que es bonito, lo que pasa que igual no es tan espectacular como te puedas imaginar desde un principio. Pero es algo único, es algo que solo lo puedes ver allí y es que es súper guapo. Nos gustó mucho porque es diferente a un volcán normal. Primero, bueno, tuvimos que hacer dos horas de coche hasta allí, una hora de subida, todo esto a las 12 de la noche, no dormimos nada. Sí, es como una especie de tour que empieza a las 12 de la noche y te dejan otra vez en el hostel a las 9 de la mañana. O sea, estás toda la noche, la verdad es que es súper cansado porque la subida cansa bastante, la verdad. Sudas mucho, luego tienes que bajar adentro del cráter que también cansa mucho. Pero sudas para hacer frío. Además es oscuro, no ves nada, tienes que ir con linternas, pero bueno, te ponen como unas mascarillas también porque es un volcán de azufre. Y entonces es como que es súper tóxico, entonces te ponen unas mascarillas. Pero no la mascarilla esta de médicos. No, no, no. Estas de rollo radioactivo. Sí, 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 de estas serias, serias que dices, hostia, esto va en serio. Sí, no, estás ahí como un par de horitas respirando el olor a azufre y tal. Y bueno, de hecho es un volcán, pero que es una mina. Entonces está muy bien también porque cuando llegas al cráter bajas como unos 40 minutos y ves ahí a los mineros que están trabajando y te puedes hacer fotos con ellos y tal. Y la verdad que es muy curioso. Es espectacular, yo creo. En un principio lo íbamos a saltar porque lo íbamos al volcán Bromo, que es el más conocido, pero menos mal que hicimos los dos porque son diferentes y si ya estás en Java hay que hacer los dos. Sí. Así que lo recomendamos totalmente. Bueno, pues después de este que es el volcán Ijen, fuimos al famoso volcán Bromo, que evidentemente había que ir porque es muy famoso y además había que ir porque es que está en erupción ahora mismo. O sea, justo los días que estuvimos allí, de hecho aún sigue, está en erupción. Entonces lo malo, que no pudimos subir al volcán, digamos al cráter, porque estaba cerrado, estaba prohibido. Sí, porque se ve que puedes llegar arriba y realmente ves el cráter y el agujero y cómo sale el humo. Claro, pero si está en erupción, ¿no? Entonces lo pudimos ver desde un mirador y desde el hotel donde nosotros estábamos que la verdad que se veía muy bien. El hotel era el... El mejor hotel. O sea, bueno, a ver, el mejor. Es carísimo porque valía 20 dólares la noche. Por persona, es súper caro. Y tampoco os penséis que es un súper mega hotel. O sea, no, no, no. Es un hostalillo bastante cutre. Pero de lo que hay allí es lo mejor. Sí, porque además puedes desayunar cada mañana con vistas al volcán. Y el 24 horas el... Y se escuchaba. O sea, es que nada más llegar fue increíble porque llegamos de noche y claro, evidentemente no veíamos la cortina de humo como salía del volcán porque era de noche, pero lo escuchábamos el volcán ahí. Y el río del volcán, 24 horas, ¿no, Néstor? Súper guapo. Era impresionante. La vista ahí con la niebla y todo muy bonito. La verdad que cuando pongamos las fotos en el blog merece la pena que las miréis porque yo creo que hemos visto unos paisajes muy bonitos. Parecía así como una película de fantasía, ¿no? Sí, o que estuviéramos en otro planeta, ¿no? En Marte, o no sé. Muy guapo. La verdad es que nos gustó muchísimo. Muy guay, muy guay. ¿Qué más? Después del volcán Bromo fuimos a ver el famoso templo de Borobudur. Sí, porque después del Bromo fuimos a Yogyakarta. Que, bueno, ahí hemos estado más tiempo de la cuenta. La ciudad no es muy bonita, que digamos, pero alrededor pues tiene dos templos que son el Borobudur, que es el templo budista más grande del mundo. Así que ahí tiene algunos budas y algunas campanas de estas que es muy famoso. Si veis, ponéis las fotos en internet seguro que lo reconocéis. Y la verdad es que mereció muchísimo la pena ir. Y fue muy guay. Pues súper bonito. No fuimos a ver el amanecer porque ya lo habíamos visto en el Bromo y llevamos como tres días levantándonos muy pronto. Pero fuimos prontito por la mañana y el ver ahí... Y nos encantó. Porque está un poco elevado. Entonces ves todas las montañas con todas las palmeras, la niebla matutina, volcanes por ahí. O sea, muy bonito. Hoy ha sido un estilo como la India. Sí, la verdad es que yo no me esperaba mucho tampoco de este templo y me sorprendió muchísimo. Me gustó mucho. Además fue muy divertido porque, bueno, pues van muchas escuelas todos los días, llegan autocares y autocares de niños que van a visitar este templo. Y fue como sentirnos un poco como famosos por un día o algo así. Ya no se habían avisado de que íbamos a hacer el centro de atención porque ni en el templo había muchos turistas tampoco. No, qué va, qué va. A ver, ya lo habíamos vivido un poco en China esto, pero es que nada que ver. No, pero ahí sí que parecíamos famosos. O sea, los niños como locos todo el rato queriéndose hacer fotos, pidiéndonos por favor, ¿nos podemos hacer una foto con vosotros? Vale. Nos hacíamos otros. Por favor, nos podemos hacer... Y así todo el rato. O sea, al final ya acababa agobiando un poco. Veías que se juntaban en grupo detrás tuyo y iban como practicando, ¿no? Sí. Se apelotonaban ahí y al final te lo preguntaban y... Y fue muy guay. Les dijimos a todos que sí, evidentemente. Nos hicimos 50.000 fotos, pero al final ya cansaba un poco, ¿eh? De lo digo, vale, pues ya está, vámonos, ¿no? Sí, sí. Pero fue muy curioso, la verdad que fue muy divertido. Fue divertido. Entonces, en Yogyakarta, que es la ciudad que comentaba Iván, hemos estado más tiempo del que teníamos previsto estar, porque es en esta ciudad donde hemos recibido los filtros para potabilizar el agua que habíamos recogido con la campaña solidaria que hicimos en diciembre. Y sí, sí, evidentemente nos llegaron a Yogyakarta, tal y como esperábamos, pero nosotros esperábamos que nos llegaran al hostel, que es la dirección que habíamos puesto. ¿Cuál fue el problema? Pues, bueno, pues como ya se podía imaginar, el paquete lo tenía retenido la oficina de correos porque nos pedía que pagáramos unas tasas para poder recogerlo. Unas tasas de 120 euros. O sea, 120 euros aquí en Indonesia es un dineral. Y era una cajita que ni pesaba, ni ocupaba, ni nada. Es un dineral. Además que ya habíamos pagado 80 dólares para que nos trajeran el paquete, o sea, de transporte. Y ahora teníamos que, era como, y también compramos el primer filtro nosotros. Era, Polín, nos estamos intentando ayudar y nos estamos gastando aquí. El tema es ese, que las tasas deberían ser para alguien que quiera vender eso, no sé. Claro, evidentemente. Pero no para algo solidario. Si fuera una mercancía para vender, pues claro, que te cobren las tasas, me parece bien, que me parecen exageradas. Igualmente, si en Indonesia, pero bueno. Pero claro, si es para un acto solidario, que es algo que vamos a utilizar para su gente, para ayudar a su pueblo y tal. Bueno, no sé, nos pareció como algo... Y así, bueno, decidimos contactar con algunas asociaciones locales, nos pasaron una muy buena. Sí. La idea era que escribíamos una carta conjunta para que nos perdonaran estas tasas y tal. Y también la idea es que esta ONG nos dijera dónde había necesidad de agua potable y que nos acompañaran a los pueblos o donde fuera para repartir los filtros y nos hicieran de intérprete. Pero al final, después de varios días allí de incertidumbre que no sabíamos si iban a colaborar o no... Bueno, a ver, ya de entrada la ONG nos dijo que el gobierno no nos iba a perdonar las tasas. Que las tasas había que pagarlas sí o sí, porque aquí funcionan así las cosas. Lo que sí que nos dijo la ONG es que iban a intentar hacerse cargo ellos de esas tasas. Que tenían que hablar, pues supongo que con los jefes o con los del departamento de finanzas, no sé con quién, pero que intentarían hacerse cargo. Y esto fue un lunes y casi casi que hasta el jueves, ¿no? No nos confirmaron que sí, que se hacían cargo, que recogían el paquete, que teníamos los filtros y estuvimos como casi una semana pasándolo un poco mal, sufriendo. Con todo esto nos teníamos que ir a Yacarta para hacer el visado de Tailandia, que es nuestra próxima misión. Y claro, teníamos unos días contados. Claro, claro. Entonces, como nos digan que no ahora es el último día, estamos... No tenemos tiempo, ¿qué hacemos? Pero bueno, resumen, que al final ha salido todo muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Y el otro día les hicimos una presentación de los filtros y tal. Luego los acompañamos a una escuela a presentar los filtros a los padres y a los profesores y bueno... Fue súper guapo, fue muy bonito, les encantó, estuvieron súper agradecidos con nosotros. Sí, sí, no... Fue, no sé, fue una experiencia muy guay y estamos muy contentos porque al final hemos conseguido, pues eso, ¿no? Que los filtros caigan en buenas manos y que nos parece una ONG muy seria, muy responsable y que realmente van a hacer un buen uso de estos filtros, que es lo que a nosotros nos preocupaba, ¿no? Y hemos grabado muchos vídeos y haremos nuestro primer mini documental, que hasta ahora hemos hecho vídeos musicales. Haremos un documental y os enseñaremos todo el proceso, cómo ha ido y dónde han terminado los filtros, sobre todo para que... Sobre todo la gente que nos ha ayudado, pues que vea que su ayuda ha servido de mucho. Exactamente. Quedará muy guay. Muy bien. Y nada, más o menos hasta aquí hemos llegado. Sí, ahora, bueno... De lluvia carta, hoy hemos viajado aquí a Yacarta. Que acabamos de llegar ahora, hace media horita. Es de noche, así que tampoco no... hasta mañana ya no veremos nada. Pero tenemos unas cuantas anécdotas, ¿no? Pues sí, alguna que otra hay por ahí. Venga, va, ¿qué anécdotas tenemos? Uy, policías corruptos. Eso no hay aquí, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Otra cosa que te das cuenta, de la buena policía que tenemos en nuestro país. En verdad, siempre nos quejamos de los policías, pues no hay que quejarse tanto porque en España no son tan corruptos. Bueno, no, no llegó la sangre al río. Simplemente el otro día íbamos con la moto, pero claro, aquí le damos una moto, pero solo nos dieron un casco. Entonces íbamos también con nuestros amigos, que también íbamos cuatro personas, pero solo llevamos dos cascos. Y nos pararon, nos dijeron, ¿qué pasa con el casco? Luego también la licencia... Les dijimos eso, que solo nos habían dado uno, pero claro, es igual, a ellos les da igual, ya les puedes explicar lo que tú quieras, que ellos lo que quieren es tu dinero. Porque al final nos dijeron, mira, si tenéis dos opciones, si queréis ir a la comisaría de policía, os llevamos. Y si no queréis ir, me pagáis a mí tanto y os libráis de ir a la comisaría, que dices, tío. O sea, me está aquí en mi cara, pero bueno, miradlo. Bueno, aquí las cosas funcionan así, fueron seis euritos. Preferimos pagar eso y olvidarnos que no tener que ir a comisaría, perder todo el día y a ver luego lo que nos iban a pedir a ellos. Seis euros me pareció barato, no se los merecía ese hombre, pero... Y dijimos, pues mira, le pagamos y punto. Tampoco sabemos lo que cobran, así que bueno, no. Pero bueno, siempre lo habíamos escuchado esto de que la policía era así y tal con los turistas. Y mira, podemos decir que le hemos vivido en carne y hueso y que sí, que es verdad. Luego, cuando llegamos a Ubud, presentíamos una escena súper rara porque hubo como una batalla campal de monos. Es que en Ubud hay muchos monos. Hay muchos monos, está el bosque de los monos, que lo explicamos la otra vez, que nos querían robar la mochila y tal. Pero es que esta vez llegamos allí y se había parado el tráfico, todo el mundo saliendo de los coches con las cámaras de fotos. Pero había... Aquí me parecía como la puerta de una discoteca de niños de estos de 16 años que se pelean 20 contra 20. Fue lo mismo, pero con monos. Pero con monos. Y empezaban a venir y se iban, no sé qué, y subiéndose por los toldos, las tiendas, las mujeres corriendo. Pero que daba miedo porque estaban como súper cabreados ahí, sacando los dientes y súper cabreados. Daba como miedo, la verdad es que fue impresionante. Sí, sí, fue súper raro. Pero bueno, mira, una experiencia más. Allí mismo en Ubud también... Bueno, esto no sé si se ha anécdotado, ¿no? Pero bueno, yo tengo un problema en las cervicales. Tengo una hernia discal en las cervicales. Esto no es nada viajero, ¿eh? Y a veces, pues, si hago un mal gesto, según yo qué sé, pues a veces me quedo clavada y no me puedo mover. Y me pasó. Pues mira, no me tenía que hacer pasar y me pasó. Me desperté y al bajar un escalón, pues puse mal el pie, no sé cómo fue y pum, me quedé clavada. Se quedó como Robocop. Me quedo, sí, no me puedo mover. Es que no me puedo mover. Y entonces, gracias a Dios, tenía unas inyecciones yo de la otra vez que me había quedado clavada en México. Y tenía una que me había sobrado. Y entonces dije, pues no hay necesidad de que vayamos a ningún hospital ni nada si tenemos la inyección. Y entonces ahí estaban todos mis amigos. Bueno, estaba Iván, estaba Jordi, Xavi y Sara. Era como una operación ahí cuando no había ningún médico en la sala. Y era como una peli de risa. Una peli del Tarantino. Al final, gracias a Dios, Jordi se ofreció voluntario a ponerme la inyección. Pero claro, unas risas, un cachondeo, porque claro, no es médico ni es enfermero. Cuéntalo, que la tiró como un dardo y le rebotaba. Le rebotó dos veces. Mira, qué risa. Yo, tumbada en la cama, que no me podía mover, pero me moría de la risa, porque a pesar del dolor me hacía mucha gracia la situación. Y esto, el Jordi pobre sufriendo, sudando, intentando ponerme la inyección. Sara grabándolo todo en vídeo. Y Iván y Xavi en el suelo muriéndose de la risa. Yo estaba súper preocupada, pero cuando vi eso rebotar, te lo juro que nunca había visto eso. Fue muy bueno, la verdad, que fue una aventurilla. Cuando veo a mi suegra me mata. Bueno, ¿qué más? El ladyboy de ayer. Es que aquí te encuentras gente muy rara, tío. Vamos por la calle y, bueno, aquí también llamamos mucho la atención y eso. Y se paró un chico con una moto y nos viene que se quería hacer una foto con nosotros y tal. Pero va el tío y me saca... Bueno, el tío era sexólogo. Sí, nos dijo que estaba estudiando sexología. Sí, y nos empezó a hacer preguntas así como un poco comprometidas de... Si estamos casados, si no, si hemos tenido relaciones antes del matrimonio... Sí, cosas de la circuncisión y no sé. Así como medio rara. Y al final el chico va y que se quiere hacer una foto conmigo y me saca una corbata, ¿sabes? Y dice, ¿dónde va con una corbata en la mochila? ¿Y le pone la corbata? Y me pone la corbata, pero me la coge así como si fuera una correa, ¿sabes? Y me dice, saca bola, saca bola. Así como sacando bíceps. ¿Para hacer músculo? Sí, sí, sí. Era un poco... Y lo tocaba, lo tocaba todo el rato. Sí, me tocaba mucho. Me dio dos besos al final, me tocó el pecho. Y digo, bueno, ya está. Le pidió el Twitter, le pidió el WhatsApp, le pidió... Le di el blog solo. Dice, ¿WhatsApp? Dice, no, no tengo, no tengo WhatsApp. Le di el blog y digo, ahí me verás siempre que quieras. Viviandopolomundo.com, ¿vale? Qué bueno. Y nada, así como... Bueno, anecdotilla que ya quizás no es tan graciosa, que sí que igual nos asustamos un poco. No tuvo ni puta gracia. No, la verdad es que no. Fue... Pues mira, yendo al Volcán Bromo... O sea, llegar al Volcán Bromo no es fácil, la verdad. Lo tienes que hacer con un tour o... Bueno, es una movida, ya os lo explicaremos en el blog porque es como un poco largo. Te pueden timarnos. Pero bueno, total, que llegamos a un sitio donde en teoría salían unos minivans, unos autobuses pequeñitos que te llevan al Bromo. ¿Qué pasa? Que los que llevan estos autobuses te dicen que si no se llena, que son 15 plazas, el autobús no sale. Pero a nosotros nos dijeron, sí, sí, tranquilos, esperaros que luego vendrá más gente y tal y saldremos. Esto eran las 4 de la tarde. Pues total, que ya se estaba haciendo casi de noche y ahí no llegaba nadie. Entonces yo les dije a Iván y a Xavi, les dije, oye, ir a preguntar, ya me quedo yo aquí con las mochilas y con las bolsas y ir a preguntar en la estación de autobuses o en algún otro sitio a ver si hay alguna otra manera de poder ir al Volcán Bromo o aunque sea con un coche privado, me da igual, pero que no me quiero quedar aquí. Entonces se fueron, que era de día aún cuando se fueron, pues se hizo de noche, que aún no habían vuelto y yo ahí sola con las mochilas imaginándome mil historias, sufriendo un montón, montándome mil películas de lo que les podía haber pasado con el corazón a 100 y entonces los vi a aparecer. Y el tema es que habíamos intentado buscar un transporte alternativo, pues un chofer con un coche privado que nos llevara y el tema es que nadie nos quería llevar porque esta gente de la minivan eran como unos mafiosos que tenían aterrorizado al pueblo y realmente decía, no, no, si habéis estado esperando con ellos, iros con ellos. Y yo, bueno, pues es que este hombre dice que al igual si no se llena no vamos. Y dice, no, no, es que yo no os quiero llevar. No quiero tener problemas. Porque luego tengo represalias y tal y no, no quiero problemas. Y fuimos a tres sitios diferentes y nadie nos quería llevar. Y o sea, esta gente... Qué fuerte. Ya los veías, ya los veías ahí que estaban ahí como peleándose entre ellos como de broma, pero así como... Y vacilándote, haciéndote bromas cuando no entienden nada y todo el mundo se ríe. Y como que, no sé, un poco así... No nos gustaron mucho. Pero ya cuando vimos que nadie nos quería llevar porque estaban amenazados, madre mía, ¿y aquí cómo vamos a salir de aquí? Y nos decían, si os vais a ir de allí, no digáis que vais con nadie. Decid que os quedáis en un hotel y mañana ya veréis. Y lo que pasa es que nos van a obligar a punta de pistola a irnos con ellos o qué. Y no, al final podíamos escaparnos más fácil de lo que parecía. Dijimos, nos vamos y no nos siguieron ni nada. Pero íbamos mirando atrás que estábamos acojonados. Sí, la verdad que sí. Sí que pasamos un poquito de miedo en ese ratito. Sí, sí, sí. Sudamos un poco, la verdad. Pero bueno, al final conseguimos llegar al bromo. Exacto. Y aquí estamos. Así que, bueno, un poco eso ha sido todo. Sí, sí, sí. Ahora ya nos quedan diez días más aquí en Indonesia, aquí en Jakarta, que estos diez días los necesitamos para tramitar el visado de Tailandia. Mañana iremos a la embajada y empezaremos con el papeleo, a ver cuánto tardan y a ver si nos lo conceden, que supongo que sí, que no habrá ningún problema. Y la semana que viene, el 10 de febrero, volamos a Bangkok. A Bangkok, que tenemos muchas ganas. Sí, la verdad que sí, que nos apetece mucho. No hemos estado nunca en Tailandia y es un destino mochilero por excelencia. Y Bangkok, bueno, estamos en la calle de todo el meollo, que también nos hace falta un poco de juerga. Además, coincide con el Año Nuevo Chino. Sí. Que se ha dicho que en el Chinatown de Bangkok se lía bastante. Sí, sí. Y también hemos quedado con unos compañeros bloggers que nos hicieron una entrevista el otro día y los hemos conocido por internet. Viven en Bangkok, así que también nos enseñaron un poco la ciudad. Así que tendremos muchas cosas que explicar. Sí. Además, en Tailandia, creo que esto nos lo habíamos comentado, pero en Tailandia hemos encontrado un work away, esto que hacemos nosotros de trabajar a cambio de alejamiento y comida. Y hemos encontrado uno, empezamos a trabajar el día 26 de febrero y es como una especie de hotel, hostel, así como bungalows de madera, que están en la playa. En la playa. Y bueno, pues tareas de recepción, ayudar con los huéspedes y así un poquito, quizás ya lo que hemos hecho un poco ya en México, no sé, ya veremos. Pero en la playa, en la playa que era lo que queríamos. Y nuestra idea es estar allí trabajando unos dos meses. O sea, más o menos estaremos tres meses en Tailandia, un mes haciendo un poco de turismo y dos meses trabajando. Así que la verdad es que tenemos muchas ganas. Pinta muy bien y ya os iremos explicando todas las novedades. Bueno, familia. Que un abrazo muy grande para todos, que aquí seguimos estando como siempre, que no fallamos. Y nos vemos en la próxima desde Tailandia. Exacto. Un abrazo a todos los oyentes. Hasta luego. Adiós. Adiós.